El contenido de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches. Como siempre, bienvenidos a Mesa de Opinión. Sabemos todos que este es un año eminentemente electoral. Sabemos que la política nos afecta a todos y que lo que nos afecta a todos inmediatamente se convierte en política. Pues bien, se van a elegir alcaldes, gobernadores, ediles, diputados, concejales, y todas las elecciones son importantes, pero hay ahora una que es determinante, la elección de alcalde para Bogotá, que tanto necesita. Y por eso, esta noche, mi invitada es una ciudadana que ha sido alcaldesa encargada de esta ciudad. Es la directora del Polo Democrático Alternativo. Y bueno, tiene muchos títulos. Y por supuesto, es la candidata, la mujer candidata, por Bogotá para ocupar el cargo de alcaldesa. Bienvenida a mi programa. Doctora Clara. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Yo muy contenta. ¿Cómo se siente? Muy satisfecha, muy confiada y por encima de todo, con mucha fe. Yo sé que, con la gracia de Dios y con el apoyo de la ciudadanía, voy a poder llegar a donde se rigen los destinos de la capital de la República para hacer lo que hice antes, en el 2011, poner orden en la casa y dedicarme a una política social consciente de apoyo a todos los sectores vulnerables de la capital. ¿Usted tiene una gran posibilidad de ser alcaldesa de nuevo? La vez pasada lo fue encargada. ¿Cuánto tiempo? Casi siete meses, Ricardo. Y en ese tiempo, Clarita, ¿qué logró, recuérdele un poquito a la ciudad, qué logró recuperar de la marcha, de la dinámica de la ciudad? Bueno, en primer lugar, yo llegué a una administración en crisis. No se movía una hoja de papel y la ciudadanía muy desconfiada y recuperamos confianza, pusimos en marcha la administración y entregué con el presupuesto totalmente ejecutado, a pesar de que tuve cuatro meses de esos siete meses en ley de garantías cuando no se puede ni contratar ni nombrar a nadie. Y en segundo lugar, la obra social. Quiero recordar, por ejemplo, el mínimo vital de agua potable gratuita para los sectores más vulnerables de Bogotá. Esa gente pobre que necesita el líquido como base de vida. Y el acuerdo que sacamos del Consejo de Bogotá para garantizarle a la población con discapacidad la tarifa diferencial reducida en Transmilenio y en todo el sistema de transporte público de Bogotá. Hay unos temas que poco se tratan y que son determinantes para la vida de esta ciudad. Por ejemplo, uno de ellos, se creó la RAPI, la región de planificación que autorizó la Constitución para Bogotá para Bogotá y algunos departamentos y ahora se está haciendo con Boyacá, con Cundinamarca, con el Tolima. Y el Meta. Y con el Meta. Muy bien, ¿eso no le va a restar la posibilidad de lo más urgente que sería que Bogotá resolviera su situación frente a los municipios circunvecinos, donde no ha habido la planeación que requiere ese conjunto y la proyección en conjunto de Bogotá con sus municipios circunvecinos? Es que la región de planificación no tiene que reñir con lo que usted está señalando que es una absoluta necesidad. Un acuerdo con esa asociación de municipios que se acaba de formar de los municipios de La Sabana para coordinar el ordenamiento territorial de La Sabana de Bogotá en función de la movilidad, en función del agua y del uso del suelo. La RAPE es un mega región, es Bogotá y los departamentos circunvecinos para proteger cuencas, para generar condiciones de desarrollo rural integrado para esta etapa que esperamos llegue prontamente de la recuperación del campo colombiano como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz. Eso implica una coordinación macro, a un mayor nivel, pero la asociación con los municipios de La Sabana es una necesidad. Tienen que ir en dos dimensiones y desde luego ninguna es incompatible con la otra. Muy bien, hay otro tema que poco he visto se ha tocado en la campaña, que es el tema de la descentralización de la ciudad. En alguna de las invitaciones hace rato no me aceptaba una invitación a mi programa, pero la última vez recuerdo que algo alcanzamos a tocar. En Bogotá no hay descentralización, hay una desconcentración y esta ciudad manejarla es muy difícil, si no se dan ciertas autonomías. ¿Qué va a hacer si es elegida alcaldesa de esta ciudad en ese campo tan importante? Mira, Ricardo, creo que hay que recordarle a la gente que nos ve a esta hora que 11 de las localidades de Bogotá están dentro de las 20 ciudades más grandes de Colombia. O sea que Ciudad Kennedy, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén, son más grandes que muchas ciudades del país. Es más, las cinco ciudades que nos siguen en tamaño caben todas en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cali. Entonces, estamos hablando de una megaciudad que necesita descentralización. Nosotros hemos planteado de tiempo atrás que es necesario que convirtamos las localidades en entes funcionales con recursos y facultades propias. Y desde luego, cuando fui alcaldesa, inicié el proceso desafortunadamente truncado de mayor responsabilidad en los temas sociales locales porque es que desde el centro, temas fundamentales para los jóvenes, los comedores comunitarios, el tema del cuidado cariñoso que se le debe a los adultos mayores, pues no se da. Se vuelve un tema burocrático de eficientismo. Entonces, les entregan un talego de comida cuando lo que les deberían estar entregando es un servicio integral con cariño incorporado. Ahora que menciona lo de los adultos mayores, ¿cómo hace falta una política más definida del distrito y del Estado todo en torno a la tercera edad? Ese me parece que es otro tema en campaña, poco tocado y por eso quiero saber su opinión en ese sentido. Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión con Clara López, candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con Clara López, candidata por Bogotá a la Alcaldía. La ciudad de todos, la ciudad que espera que cambie su rumbo, que recupere su dinámica. Y le había dejado planteado, ¿qué haría así de más importante por los que han entregado su vida al servicio de su familia, de la sociedad y del Estado, que son los viejos? Mire, los viejos, como usted muy bien dice, no es que estén olvidados y hay política pública, pero es que hay que ponerle corazón a la política pública. He insistido que no es suficiente con darles un bono, con darles un talego de comida. Eso se tiene que dar en un entorno de una política pública integral de cuidado, de que la comida alguien se la cocine o que pueda ir a un comedor donde le den comida caliente, que ese comedor sea un club donde pueda asociarse y conversar con sus amigos, que pueda jugar un tute, que pueda jugar a las cartas. Me parece que el adulto mayor necesita compañía y necesita que le reconozcan algo que toda persona en su dignidad requiere, que es útil a la sociedad. Entonces, hay tantas cosas que pueden hacer nuestros adultos mayores, especialmente en los parques, pueden estar pendientes de los chiquitos. Hay muchas cosas que si usted se organiza con corazón y desde luego con la comunidad, para que además el cuidado sea de carácter integral, bien dirigido, pero con la gente de la comunidad, que es la que más aprecia a sus propios miembros, estoy segura que tendrían una calidad de vida infinitamente mayor y desde luego pues continuar y ampliar la cobertura. Hoy en día solamente la mitad de los viejitos tienen la cobertura económica que necesitan y eso es una tragedia, imagínese usted un adulto mayor que no tiene cómo valerse y le dicen, espere, haga cola, que se muera uno para poderle dar a usted el cupo. No puede ser así, tiene que ser una política universal, un derecho de todo adulto mayor acceder a ese programa de apoyo del distrito. Y de lo que vivimos todos los días, lo padecemos y de lo que hablan ustedes prácticamente todo el tiempo, el trancón, así, dos o tres palabras. Una, me parece que han fracasado los grandes contratos, eso no ha dado el resultado debido. Nosotros tenemos ya identificados dónde están todos los huecos y qué tipo de tratamiento necesita cada hueco para ser solucionado y muchísimos de ellos pueden ser resueltos con pequeños contratos de participación ciudadana en la comunidad. Y con la malla vial que harían. Por eso, entonces vamos a tapar los huecos con apoyo y con trabajo de las localidades, tanto profesional como mano de obra. Pero amén de eso, las grandes obras, las grandes vías que le hacen falta a la ciudad. Nosotros tenemos en mira tres grandes obras. La ALO, que es fundamental. Se puede hacer con una alianza público-privada, lo mismo que la avenida Boyacá. El vicepresidente presentó un proyecto que me pareció interesantísimo porque el Transmilenio que va por la mitad se financia con los peajes de dos carriles aledaños que van por peaje y sin embargo quedan otros dos para que haya un tráfico sin peaje. Entonces estamos en una posibilidad real de un acuerdo en que el transporte público es financiado en su infraestructura por el peaje del carro privado que quiere un mejor servicio. Y desde luego nosotros tenemos que hacer lo indecible por arreglar la Caracas y la autopista del norte porque no funciona el Transmilenio con esas losas que desafortunadamente desde la época del doctor Peñalosa quedaron mal puestas. Una cosita, así sea muy pequeñita, acerca de repasarle a los televidentes ¿qué haría lo más importante por combatir la inseguridad? Tienen que ser dos cosas porque van de la mano. Una política de mano dura para desarticular bandas delincuenciales que entre otras cosas son de altísima peligrosidad y están cooptando a nuestros jóvenes en los barrios. Por eso del otro lado hay que hacer una gran política incluyente de oportunidades para los jóvenes para que puedan estudiar y trabajar. Hoy hay 370 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan y como dijo el Papa Francisco en su visita por nuestro continente la semana pasada pues es apenas lógico que la política pública tiene que dirigirse a esos jóvenes ni ni que ni estudian ni trabajan para que tengan la oportunidad de encarrilarse por un camino del bien. En pocas palabras, por favor doctora Clara, si usted fuera la alcaldesa en concreto ¿qué haría en el posconflicto si se hace un acuerdo de paz? Bueno, todo es necesario para el posconflicto pero fundamentalmente una cultura de paz. Aquí tenemos que dar ejemplo porque lo que pasa en Bogotá pasa en todo el país. Ejemplo de desarmar el espíritu, ejemplo de desarmarnos físicamente y un ejemplo de democracia e inversión social que demuestren que la ciudad es para todos, que el país es para todos y que después de que termine este conflicto armado podemos en democracia construir una sociedad incluyente, una sociedad para todos y no como en los últimos tiempos que casi todo el grueso del producto económico acaba concentrado en muy pocas manos. Pero va a ser muy difícil por la polarización que tiene el país que se haga una efectiva reinserción y en eso el papel de Bogotá me parece debe ser determinante. Es el reto, es el reto de mostrar que tenemos muchas diferencias, muchas perspectivas, pero que tenemos que unirnos todos en función de un bien común que nos es colectivamente necesario. La solidaridad tiene que volver a ser un principio fundamental sobre el cual trabajemos todos. Nos tenemos que dar mutuamente la mano y todos los sectores. Yo voy a convocar a toda la ciudadanía, no solamente a quienes me apoyen, absolutamente a todos, porque una alcaldesa llega a la capital de la república a regir los destinos en función de absolutamente hasta el último ciudadano y tenemos que todos poner de nuestra parte. La corresponsabilidad es un principio fundamental que vamos a tener que recuperar para el buen gobierno de la ciudad de Bogotá. ¿Qué les quiere decir a quienes dicen, mire, Clara López viene de los mismos que han gobernado la ciudad y que les ha ido tan mal? Bueno, yo pienso que ahí, ¿qué puede uno decir? Esos son los detractores que a falta de propuestas y argumentos tratan de estigmatizar, como siempre se estigmatizó a Jesús con su buen mensaje en el templo. Yo pienso que la realidad es otra. La realidad es que yo fui alcaldesa durante seis, siete meses en esta ciudad, lo hice muy bien, salí con los más altos índices de favorabilidad de alcalde alguno desde que se llegan las encuestas en el año 93. Tengo más alto que el alcalde Mocus, que el alcalde Peñalosa, que el alcalde Lucho Garzón, que todos los alcaldes que han regido los destinos de Bogotá. Pero soy mujer y la mujer tiene esa gran bondad. Somos buenas administradoras, tenemos las manos limpias y tenemos esa gran capacidad de poner orden en la casa y estirar al centavo para que le llegue al más débil. Esa es la función de una persona que quiere regir esta gran casa, nuestra casa, que es Bogotá. Como ella dijo, ha encabezado la mayoría de las encuestas. Pero ¿quiénes apoyan a Clara López en su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá? Después de una muy pequeña pausa, la última. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión con Clara López, candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Quién es la polla? Bueno, usted sabe, Ricardo, que cuando se trata de una elección de alcalde como de Presidente de la República, lo fundamental es el voto de opinión. Y yo tengo que decirle que tengo un gran voto de opinión, un gran respaldo entre las mujeres de la capital de la República. Hay un gran empoderamiento de las mujeres. Quieren llegar y que lleguen las suyas a los sitios donde se toman las decisiones para ver si podemos recuperarnos de esa polarización y ese enfrentamiento y antagonismo permanente hacia valores de la convivencia y la amigable composición. Pero también me apoyan sectores sociales. Yo quiero decirle que todos los sectores vulnerables se acuerdan de mi paso por el gobierno. Me están apoyando todas las comunidades indígenas de Bogotá. Me están apoyando inmensos sectores de los afrodescendientes. Me están defendiendo, pero con ahínco, los jóvenes que me encuentro en todas las esquinas, dándome el impulso. Ellos me apoyaron muchísimo en la campaña presidencial. Y en materia política, además de mi partido, tengo un respaldo enorme de sectores del Partido Liberal, de sectores del Partido Verde, de sectores progresistas y de prácticamente todos los sectores alternativos. Así es que yo siento un gran respaldo político, pero por encima de todo un gran respaldo ciudadano. Y eso es lo que a uno lo compromete siempre para hacer las cosas mejor. Que yo conozca, que me acuerde, en propiedad no ha habido una alcaldesa. No, en propiedad nunca, por elección popular nunca. ¿Recuerdo la hija del doctor Hernando Durán Duzán? Ella fue encargada, igual que yo. ¿Usted fue encargada? ¿En propiedad no ha habido una? En propiedad no ha habido nunca, ni nombrada, ni elegida una alcaldesa. ¿Tiene alguna duda de que no va a ser la primera? Ninguna duda. Yo siento la fuerza y siento la voluntad. Y desde luego, pues todos los días me encomiendo para hacer lo que corresponde. ¿Usted compite con ventajas, según las encuestas, frente a Enrique Peñalosa y frente a Rafael Pardo? ¿Descartada la unión de ellos? Yo creo que nunca se descarta una unión en contra. Qué tristeza que la unidad no sea en favor. Y es lo que yo estoy convocando. Una unidad del pueblo bogotano en favor de esa Bogotá de nuestros sueños. Una Bogotá de oportunidades, una Bogotá de libertades, una Bogotá del buen vivir, que es lo que queremos todos. Entre todos, entre todas las prioridades de esta ciudad, de lo que no le he preguntado, ¿a qué le daría, en qué haría mayor énfasis? En los chiquitos. Nosotros tenemos un gran compromiso con los niños y las niñas. Y uno de los temas centrales en materia de educación es que vamos a introducir los tres niveles de preescolar que necesitan nuestros niños, además del cuidado de bienestar social, de integración social, que es muy importante. A partir de los cuatro años necesitan escolarización formal para poder desarrollar al máximo su potencial de vida en la edad adulta. Eso es una deuda que tenemos con los niños y niñas de la capital de la República y de todo el país. Y vamos a empezar aquí en Bogotá a hacer realidad eso que ordena la ley desde el año 1993. Pues muchos éxitos, y lo digo con la mayor objetividad posible. ¿Esta puede ser la primera oportunidad que tenga la ciudad de ser gobernada por una mujer? Es la primera oportunidad y pienso que no podría estar en mejor posición quien le habla, porque he demostrado con mis ejecutorias que puedo gobernar, que puedo gobernar bien y que tuve en una etapa muy crítica, pero muy importante, del año 2011, el respaldo ciudadano, que estoy volviendo a concitar para que podamos las mujeres mostrar que podemos hacer lo que los hombres no han hecho en los últimos 200 años. Pues bien, Clara López tiene una gran experiencia en el servicio público y por eso tiene un gran respaldo que se va a ver concretado el 25 de octubre, cuando esta ciudad decida su destino por cuatro años más. Clarita, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión y mucha suerte. Ricardo, muchas gracias. Y a todos los que nos ven a esta hora, también muchas gracias por escucharnos. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se les olvide. Nos vemos de hoy en ocho días. Hasta entonces, feliz noche. Que descansen. Música 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 Música